Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el cocheiro de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ofertas de empleo y prácticas y otros datos de interés o de tu estudio. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos que conectas a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200 o incluso introducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.